hola manada como se encuentran bueno vamos a grabar este vídeo con un perro que es dominante y que es pelillo en un parque que es complicado sacarlo entonces voy a utilizar varias herramientas primero voy a utilizar un collar pro que es este collar de picos cuál es la idea la idea es que esté lo más arriba posible voy a cambiar el mosquetón este collar y con este con un simple movimiento en la mano puedo controlar un perro muy grande la idea es que el perro vaya descansado camino y no lo corrijo con un pequeño movimiento de la muy bien tengo un perro que es grande que es fuerte pero lo estoy jerarquizando con un collar especial primer collar bueno bien importante para tener en cuenta cuál es la actitud o que le estoy transmitiendo a mi perro a través de la correa mientras lo saco al parque si tengo un perro de estos que es un perro grande jerarquizador pelión pues hombres tengo una actitud donde me dejo dominar por el perro va a ser muy complicado entonces qué vamos a hacer vamos a ayudarnos de otro collar que es una gran herramienta que se llama un slinger como lo voy a utilizar exactamente como un collar de ahogo solo que este collar ejerce mucha más presión lo utilizo acá el nudo de abajo hacia arriba lo coloco en la cabeza de mi perro buscando el huesito occipital del cráneo ahí va bajo este reforzador para que el collar no se me ande bajando mido más o menos dos dedos que quede me quito la correa y voy a empezar a caminar con esta torreada vamos si puede ver hace mucho afecto en el perro jala mucho menos y además de eso estoy yo más descansado vamos ahora a colocar la cuerda larga para hacer más agradable el paseo del perro que tenga tiempo de tener interacción con el espacio tenemos nuestra cuerda larga vamos a colocarlo en el collar de picos y por seguridad vamos a extenderlo al collar cuál es la idea una cuerda de unos 10 12 metros para que el perro tenga algo de libertad bueno es importante para esta clase de perros utilizar una cuerda larga que sea segura de esta manera pues el perro va a tener libertad va a estar menos estresado en la casa y va a tener un perímetro con nosotros ya a futuro vamos a utilizar el slinger que es la otra herramienta que vimos para manejarlo de una forma más controlada hasta la casa listo llevamos al perrito por el lado izquierdo y anacá huesito occipital dos deditos y vamos a caminar ah